No hay más problemas que los que causéis vosotros. No hay más problemas que los que causéis vosotros. No hay más problemas que los que causéis vosotros. No hay más problemas que los que causéis vosotros. No hay más problemas que los que causéis vosotros. Puedo conseguir todo lo que necesites, te lo aseguro. No hay más problemas que los que causéis vosotros. No hay más problemas que los que causéis vosotros. No hay más problemas que los que causéis vosotros. No hay más problemas que los que causéis vosotros. No hay más problemas que los que causéis vosotros. No hay más problemas 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 que causéis vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡Ahhh! 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 ¡How nasty! ¡Gracias! 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 Aw! Are you some kind of fool to come near me? ¿No me recuerdas? Soy tu maestro. Te perteneces a mi. Tu escape ha tomado dinero de mi pocket y yo intento hacerle a ti pagar. Sí, soy un hombre razonable. El oro puede resolver todos nuestros problemas. Hmm, déjame ver... Yo diría que un precio razonable. Mi otra opción es matar a ti y tomar el oro. Y solo tus decisiones. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Para despejar la naturaleza y matar a todas las cosas vivas. Probablemente alguien como tú no estaría con este tipo de malas. Los goblins han superado este bosque, matando el bosque. Hay tres tribus de goblins escatadas alrededor del bosque. Todos seguen su líder, el goblín Kahn. Hazlo de él, y yo te recompensaré con la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.